Ricardo Tapia Medina, auxiliar de doblas públicas, en la entrevista nos comentó de la modificación de una respiratoria. Bueno, mira, por solicitud del Departamento de Ecología, acudimos al lugar, al relleno sanitario, y la queja que ellos tenían era de que los tubos, los anteriores tubos que servían de respiraderos, ya estaba en el relleno, ya les estaba llegando a la parte superior, por lo que los olores eran molestos y se dispersaban en el área. Así que nosotros, pues, tuvimos que prolongar o alargar lo que es la conexión, colocamos tubos de PA de 6 pulgadas, y pues creo que con ello evitamos que se propagaran los gases en esa área. Siempre se tiene o se manejan las posibilidades, ¿verdad? La mayor parte de ellas es para mantenimiento o para adecuación en conjunto con el municipio de Río Verde. Más allá de eso, pues, es la adecuación de las instalaciones como están actualmente. Tenemos vigilancia, se tiene un revelador, se tiene personal y, pues, sí, con la vigilancia sí se puede contar ahí en el relleno.